Nuestro programa, porque hablando de cosas tecnológicas, el próximo invitado es Alex Neumann, así que adelante con tecnología, vamos a recibirlo. Me ignoraste a Daris. Perdón. Totalmente, mírala, totalmente, ahora sí de nuevo, hola. Pasaste por al lado Alex y... Nada más era darle la mano, pero... Vamos chicos, vamos, vamos, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo estás Alex Neumann? Muy a gusto. Me alegro, me alegro. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, hoy vamos a conversar sobre un evento que se dio hace un par de días del lanzamiento de un nuevo tablet por parte... ¿Otra vez? Ah, sí, me han invitado, pero la verdad que no pude ir en ese momento, bueno. Pero bueno, saludos para toda la gente de... No, para que no digas que no te invito. Bueno, no, tú no me invitaste, me invitaron la gente de ahí. Sí, te llegó porque yo les dije que... Ah, bueno, gracias Alex. Gracias Alex, te queremos. Siempre cumpliendo Alex. Te queremos. Muy bien, entonces, cuéntanos. Bueno, el evento es sobre el Toshiba Thrive, que es el nuevo tablet que ellos han traído y que en el cual han tratado de buscar todas esas cosas que las personas han dicho, me hace falta esto, me hace falta lo otro. En cada uno de los diferentes tablets, ellos han sacado uno que como que incorpora... Más completo, digamos. Exactamente. A ver si podemos ver las imágenes del evento de lo que fue el Toshiba Thrive, el lanzamiento hoy en Panamá. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 En este evento también pudimos conversar con Edgar González de Toshiba, vicepresidente de mercadeo de este tipo de productos, para que nos converse un poquito, ¿qué es lo que busca Toshiba brindarle al usuario final con la tableta Thrive? Uno de los puntos que hablamos fue que no son los primeros en el mercado, pero es por una razón muy particular. La razón particular es que nosotros pensamos que lanzar las tabletas antes de tiempo, pues lleva problemas a los usuarios. Por ejemplo, uno muy obvio es la versión del sistema operativo, que las primeras tabletas que hay en el mercado usaron, es una versión de Android, pero que está hecho para telefonía celular. Entonces, en realidad, no saca las ventajas o las características necesarias de una tablet. Nosotros estamos usando la última versión, que es la Android 3.1, y esa sí está hecha para una tableta. Y eso mejora la experiencia, evidentemente, para el usuario. Es muy importante. Una cosa que me parece excelente, porque hay algunos otros tablets en el mercado que pueden tener algunas de las funciones de lo que usted acaba de mencionar. Cuéntenos, ¿cómo Toshiba ha hecho fácil a la persona que pueda hacer el intercambio de baterías sin tener que estar abriendo el equipo? Eso yo le llamo la tecnología de lo obvio. Porque hay cosas que uno dice, pues es obvio, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron los demás? No lo sé. Pero nosotros sí lo hicimos. Nosotros podemos retirar de una manera muy simple. El usuario retira la parte trasera de la Drive, que es esta carcasa, y tiene acceso directo a la batería. Entonces, nosotros estamos proporcionando también la manera de comprar baterías adicionales, precisamente para esa problemática que acabas de explicar. Pero además, en esta tecnología de lo obvio, si podemos retirar la carcasa, ¿qué tal si le damos manera de personalizar el equipo? Entonces, nosotros estamos presentando también, bueno, pues una vez usa cualquier color que a ti te convenga. A lo mejor puedes cambiar la Drive todos los días, de acuerdo a tu estado de ánimo, a la ropa que traes, o a lo mejor el color de tus ojos. Bueno, si tienes ojos de color lila, a lo mejor podrías usar la de color lila. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir viendo algunas imágenes de este gran evento del lanzamiento de Toshiba, tanto del Drive como de la línea de laptops que van a tener este año. Pero una pregunta, ¿por qué demoraron tanto en sacarlo? Porque todos casi salieron a la vez y esto hasta ahora, ¿por qué? Primero, porque estaban trabajando en hacerlo un poquito más delgado, un poquito más duradero de batería, un poquito más poderoso en cuanto a los sistemas que iba a usar. Las primeras que sacaron, usaron el mismo sistema Android de los celulares, que al tener una pantalla más grande, no es necesariamente la misma experiencia. Esperaron a que saliera Android 3.1, que ya está diseñado, de hecho, para los tablets. Así que te da mucha mejor experiencia. Definitivamente valió la pena la espera. Exactamente. Y además tiene puerto USB. También es una técnica, ¿no? La batería. Y la batería. Es después hacerlo más completa para que la gente, para abarcar más mercado. Sí, que el primero que lo saque se encargue de crear el mercado y luego ellos dicen, bueno, aquí está el mío mejorado. Exacto. Completamente full y bueno. ¿Y qué dirías tú que le falta? Si pudieras decir algo le faltaría a un mucho gustado. El único detallito que a mí me gustaría que tuviera es el foquito para tomar las fotos con flash, que eso no lo tiene. No lo tiene flash. No tiene ese flash, pero sí tiene flash para ver sitios web con flash, como TV Live Channel, que es donde la gente nos puede ver en vivo. Ah, bien. Por ejemplo. Qué bien. Cosa que no lo puedes hacer en el iPad. Es verdad. Eso es lo que a mí me agrada, el hecho de que tenga puerto USB, así que la cantidad de espacio que tengo no la tengo limitada. Eso está bueno. Cualquier cosa y ahí tengo más espacio. Eso está importante porque, bueno, si bien lo querés utilizar como computadora y querés llevar información, si no tenés ese USB, el puerto USB, se te complica. Complicado, es complicado. Ya está de venta, entonces. Va a estar de venta en las próximas semanas. Dentro de poquito. Sí, aproximadamente unos 600 dólares empezando el precio y yo creo que va a haber varios modelos de diferentes especies de acuerdo a la capacidad. Así que vamos a ver cómo sale eso en las diferentes tiendas en todo el país. Está bien, está bien. Me interesa, me interesa. Tochiba, a mí me encanta esa marca. Tú sabes que alguien por ahí me dijo que es una de las computadoras que menos se dañan. Las más macheteras. Las más macheteras. Siempre, siempre cuando tú preguntas una computadora duradera, siempre te dicen. No, sí, y eso es lo que me ha gustado de esta tablet de Thrive de Tochiba, que toda esa durabilidad que tienen las laptops de Tochiba de toda la vida, ahora lo están traduciendo a un formato aún más cómodo de llevar. Oye, y una pregunta, porque a mí, yo tengo, o sea, por ejemplo, yo tengo mi laptop normal en casa. Y entonces mucha gente me dice, no, 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 Romina, es que el iPad, por ejemplo, igual no reemplaza del todo a una laptop. Pero esta sí podría. Podría. Esta podría en algunos casos, pero no todos. Te digo, por ejemplo, en mi caso particular, cinco de los siete días de la semana a mí me puede servir perfectamente. Pero puede haber un par de días donde yo necesito editar video o necesito hacer algo un poquito más complicado. Ah, bueno, pero ¿es tú que sí haces cosas más cómplicas? Correcto. Pero para la gente, para la gran mayoría de los usuarios de negocios y casa, un tablet les funciona perfectamente bien porque es Facebook, Twitter, e-mail, mensajería, Skype, porque te vas a hablar video. Sí, porque los tablets, si tú tienes Wi-Fi, estás en una red Wi-Fi y hay una impresora conectada a la red, tú puedes mandar. Buenísimo, bueno, yo no tengo nada. Manda la info y listo. Ya se me acaban las excusas, entonces. Bueno, gracias, Alex, por acompañarnos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta lo mucho que me alejé de ellos porque tengo el dulce acá. Señores, el tiempo se acaba. No, cálmate, contrólate. ¿Qué es lo que se hace?